Premio del Público IMAFINE Bueno, es imposible invitar a todos los aspirantes al premio, así que ya sabíamos que... O sea, me encantaría poder hacerme sorprendido. No me lo esperaba, pero nos han traído un poco avisándonos. Entonces, cuando lo sabes con antelación, pues un poco intentas autocontrolarte para ir serio, hacerte un poco el chulo y tal. Pero la señorita cantando y luego la niña, el cuento, o sea, me he emocionado. Y el hotel es maravilloso, el buffet es fantástico y anoche me llevasteis un bar heavy que nunca olvidaré. Así que gracias público por haberme cedido este premio y estos momentos y la pasta. Gracias.